Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Hoy como pudieron ver les traigo un tutorial de Halloween No tenía pensado hacer un tutorial de Halloween porque les voy a ser sincera, les voy a ser honesta Yo no soy muy... ¿Cómo decirlo? Muy creativa, muy... Sí, esa es la palabra, no soy muy creativa en el momento de hacerme cosas así de efectos especiales No sirvo mucho para eso, entonces por eso casi nunca me ven subir videos o tutoriales de Halloween en esta temporada Pero me estoy llegando una cajita que es de Wet n Wild Con muchas cositas para esta temporada de Halloween Entonces esto es lo que vamos a estar utilizando para crear este look Que por supuesto ya ustedes saben cuál es por el pequeñito o por el título del video Por eso es que ustedes disculpen viéndome en estas fachas Pero como saben me voy a colocar peluca y bueno Por cierto si caro una blusita lo que pasa trato de esconderla un poco Porque no vamos a estar pintando esta parte del cuerpo Por eso me lo coloqué y aparte no combina pero obviamente me tenía que poner una blusita Pero bueno chicos antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Tender la campanita de las notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y como les estuve diciendo chicos al principio del video vamos a estar utilizando productos Que me estuvo llegando de Wet n Wild en esta cajita que está hermosísima Y que por cierto pesa muchísimo Creo que me tuve que haber traído una sillita para poder abrir esto Porque aquí no me va a caber, oh my god Al abrirlo esto se ve así chicos, esto está súper pesadísimo Y como pueden ver trae muchas cositas para esta temporada de Halloween Pero también siento que son productos que puedes utilizar para cualquier tipo de look No solamente para Halloween Pero en esta ocasión se quisieron enfocar más en esta temporada de Halloween Y les puedo decir que hay varias de estas cositas que ni siquiera tenía idea que existía de Wet n Wild Que por cierto se los voy a estar mostrando ahorita en un rato Como pueden ver nos estuvieron enviando stickers Esto por supuesto lo voy a estar guardando para el próximo año Tenemos por acá estos stickers Por lo menos este para crear como ese look de mermaid Y aquí atrás está otro sticker que como pueden ver son como unos ojitos Entonces también puedes hacer efectos especiales con eso o crear cualquier tipo de look Tenemos una plantilla de estrellitas que también podemos utilizar Y como les digo hay productos que no tenía ni idea que existía Por lo menos estas paletitas así Si son paletitas muy normales Este color nunca lo había visto pero está muy bonito Al igual que esta que también es una paletita muy normal Por cierto no les dije al principio del video Este va a ser como un review slash tutorial para Halloween Por eso es que les estoy mostrando las cositas Por lo menos este que está aquí son productos que no conocía de Wet n Wild Y es precisamente para pintar el cuerpo Y este que estoy viendo aquí es como holográfico o duocromático Lo tenemos en rojo también Por cierto en la partecita de abajo tenemos más productos Pero me cuesta muchísimo de verdad sin una cita poder mostrarles todo Aquí está este cartoncito que dice Fantasy Makers by Wet n Wild Me imagino que esta es una marca que quiso colaborar con Wet n Wild Para obviamente crear productos para esta temporada de Halloween Tenemos esta paleta que está hermosísima Pero estas son paletas muy comunes, muy normales Y tenemos por acá este tipo de paletitas que nunca había visto de Wet n Wild tampoco Y son productos así para pintar Dice Paint Palette Esto está buenísimo y esto es algo que voy a guardar muchísimo Porque es algo que no tengo en mi colección Y que me sirve mucho Aunque como les digo no sé mucho hacer cosas de efectos especiales Y miren esto Esto sí es algo que había visto de ellos Pero miren tiene escarcha Por acá tenemos esto que es un rubor Y dice que es un shifting blush O sea que cambia como de colores En el momento que te muevas Y sí chicos aquí vinieron varias cositas labiales Y todo eso que vamos a estar utilizando el día de hoy Y como ustedes pudieron ver en el título o en el pequeñito Vamos a estar haciendo un pop art Y siempre me ha encantado y siempre lo he querido hacer Y vamos a ver cómo nos resulta A ver si nos sale bien o no Por lo general los pop art son blancos Y ustedes saben que yo no soy muy blanquita Soy más a lo morena que a lo blanca Así que como base voy a utilizar este producto Que es para pintar de Wet n Wild Y vamos a aprovechar a utilizarlo como base Para sacarle provecho a todos estos productos que nos estuvieron enviando En esta ocasión voy a utilizar esta esponjita Que es de Wet n Wild Que es una de mis esponjitas favoritas de todo el tiempo Y solamente agarré un poquitico nada más Porque no me quiero ver extremadamente blanca Pero tampoco quiero verme del tono de mi piel Porque es muy oscura Por supuesto me lo voy a llevar por el cuello Y por los hombros Que también voy a estar trabajando por esa área Para la área del cuerpo Si voy a utilizar una brochita Porque es mucho más fácil con una brochita Que con la esponjita Voy a terminar de difuminarlo con la esponjita Para que no se vea tan parchoso Voy a agarrar este blush de Colourpop Y vamos a estar colocando un poquito Vamos ahora a utilizar este lápiz Que se parece a los Jumbo de NY Pero por supuesto este es de Wet n Wild Y se llama Multi Stick En la tonalidad blanca Y vamos a estar dibujando puntitos blancos en el rostro Y lo vamos a estar haciendo de una manera uniforme No así a lo loco Y algo que me acabo de dar cuenta Es que estos lapicitos salen así Y esto es una súper técnica Porque cargar sacapuntas es bastante fastidioso Y que esto venga así es súper ingenioso Vamos a pasar con un delineador Y voy a estar utilizando por supuesto El de Colourpop Que es uno de mis favoritos Y voy a estar haciendo un delineado de gato Y lo voy a llevar más largo de lo normal Para hacer la ilusión de que tenemos unos ojos más grandes Obviamente que no tengo Pero eso es lo que vamos a hacer Y vamos a estar creando una línea Y lo voy a estar rellenando un poco Para que nos dé como la ilusión de que estamos tristes Algo así Voy a estar haciendo lo mismo del otro lado del ojo Con esta paleta de Wet n Wild Que es la Paint Palette En la tonalidad Neutral Y algo que me acabo de dar cuenta chicos Es que la mayoría dice que son de edición limitada Entonces si están interesados Y les gusta hacer muchos efectos especiales Se los recomiendo muchísimo Vamos a estar utilizando esta tonalidad amarilla Y lo vamos a estar aplicando sobre el párpado móvil Y lo vamos a estar aplicando sobre el párpado móvil Y lo vamos a estar aplicando sobre el párpado его Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y me acabo de dar cuenta que mi micrófono se descargó y solamente le queda un poquito de batería. No sé si escucharon lo de las gotas, estuve utilizando esta paletita de Wet n Wild que es la Bright. Y ya estuve haciendo unas lágrimas. Y en los labios utilicé esta tonalidad fucsia. Y me estuve delineando nuevamente con mi delineador de Colourpop. Con el delineador también nuevamente vamos a hacer una línea como si nos estuviésemos haciendo el contorno. Y también nos lo vamos a estar haciendo en esta área. Vamos a dibujar una línea por acá. Creo que estoy utilizando mucho el delineador que me está fallando un poquito. Pero bueno, así me lo voy a dejar porque si lo sigo marcando se va a poner peor. Y vamos a hacer dos líneas por acá también. No sé por qué en todo este tiempo estoy utilizando el delineador de Colourpop. Creo que es porque es mi favorito ahorita. Pero tuve que haber utilizado este de Aoi Studio porque el de Colourpop es de mis favoritos. Y ya creo que lo estoy dañando, pero bueno. Voy a marcar un poquito más este delineado que estuvimos haciendo. Voy a hacer una rayita recta en la nariz, pero no lo voy a hacer totalmente recta. Sino que lo voy a estar llevando para un lado. No sé si me explico. Vamos ahora a delinear los bordes de las lágrimas. Creo que es mejor utilizar este delineador de brochita. Con el mismo delineador vamos a hacernos una rayita también por esta parte de la nariz. También nos vamos a pintar un huequito de la nariz. Y con un labial negro que también vino aquí en esta colección de Wet n Wild. Vamos a pintar la partecita de adentro de los labios. Nuevamente con la tonalidad blanca. Vamos a colocar un poquito de blanco en esta zona. Para darle un poquito de dimensión a esto. Y vamos a dibujarnos unas líneas por el cuello. También voy a agregar un poquito de blanco a los labios. Nuevamente para dar más dimensión. Y si gustan chicos, pueden retocar las pelotitas blancas. En donde ustedes crean que se desvaneció un poco. Vamos a colocarnos un poquito de rímel en las pestañas de abajo. Y ya para terminar vamos a pasar a colocarnos nuestra peluca. Que por cierto la estoy comprando en Amazon. Y bueno chicas, hasta aquí el videito del día de hoy. Espero que les haya gustado este tutorial de Halloween. Plus utilizando los productos de Wet n Wild que nos estuvieron enviando. Súper contenta de que me lo hayan enviado. Porque esto me va a poder servir para el próximo año. Espero y disfruten este día de Halloween. Sé que no muchas personas lo celebran. Pero si tú lo celebras, espero que pases un bonito Halloween. Y si les gustó chicos este video. No olviden regalarme esos deditos arriba. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Prender la campanita de notificaciones. Espero que sean los primeros de ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos. A las 3 de la tarde. Y por supuesto no solo olviden seguirme a mí en mis redes sociales. Para mantenernos en contacto. Y no solo nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete!